Yo no estoy de acuerdo porque... no es que duden, bueno, ahí viene el derecho a la duda también, eso sí tengo que hacer, nadie me va a discutir, ni va a mostrarme lo contrario. Yo pienso que para esto, señor licenciado, señor periodista, siempre debe de haber la factura que da el participante, el artista, debe de haber una factura con sello, con todo, papel membretado, y de eso pues dan una copia, por lo menos a juntarlo al listado que se nos ha entregado, porque a nosotros, yo por lo que tengo es un listado donde está detallado y el monto arroja a 136.000. Bueno, hablemos 137, porque no cargo la cifra aquí, eso me incomodó tanto que cuando la Fabril, porque eso sí me incomodaba a mí, de que yo dije, pues bueno, este es el año que se va a ahorrar si quiera, yo le calculaba, se habrán gastado unos 50.000 dólares ahora el municipio, va a sobrar plata para alguna otra obra, a lo mejor para comprar unas dos hectáreas de tierra para regalarle a la gente que no tiene regal, vive en la indigencia, un solacito, o a lo mejor comprar dos hectáreas y dársela, el municipio tiene capacidad para darle en arriendo hasta por cinco años a cualquier ciudadano, para gente desposeída, puede darle a plazo a cinco años, puede venderla al contado, ese era mi planteamiento con esa plata que según sobraba, porque todos los programas, las agendas que yo vi eran Fabril, 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 Fabril y Fabril. Bueno, pues, para yo, gracias a Dios, que no me tomé una agüita de 25 centavos, ni en el escenario de allá donde se elegía la reina, donde se elegía la reina, ni tampoco en la presentación. De esta manera que de esa fiesta, pues, es lo que yo puedo dar fe. ¿Cuánto fue el aporte de la Fabril en sí? Bueno, hay tantas versiones que tenemos, licenciado, para hablar con certeza, yo estoy solicitando un documento. ¿Ustedes como concejal no le han entregado el informe detallado? Nosotros lo sabemos por las agendas, pero el monto lo sabemos. Las agendas las tiene usted también, imposible que no la tenga, la que la Fabril y Fabril tenían sus, ¿cómo se llama el programa? El programa de fiesta lo tienen ellos, el listado, y también tienen una agendita que era como un llaverito, una especie de llaver, y ahí está todo. Yo dije, bueno, ¿y aquí el municipio? ¿De dónde está el municipio? Porque hasta en el programa de fiesta, está en la sesión inaugural, está en los programas, en todos los eventos, la Fabril y la Fabril. Entonces yo, contento, digo, por lo menos, bueno, hubo esta empresa, bienvenida sea, que nos ha financiado la fiesta, ahora sí voy a plantear que con esto compremos unas tres hectáreas de tierra. Ya les digo, discúlpenme la redundancia, pero sí es necesario, y voy a plantear esta situación en el seno del Consejo, que el municipio haga todos los esfuerzos necesarios. Si en esta vez nos ha pasado esta situación, en la próxima aprobemos no más de 50 mil dólares para las fiestas, y si no, que se forme un comité de fiestas fuera del Consejo, que el municipio entregue ese comité para que se financie, con artistas exclusivamente, ojalá, de la provincia. Se habló de un alcance de 7 mil dólares más, esto ya fue aprobado por el Consejo. ¿En base a qué? ¿Un informe de ingresos y egresos detallado para que el Consejo aprobara ese alcance? Lo han aprobado otros sin ese informe. El informe es que, le digo que sencillamente es una lista.